Si sabes que ya se va un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo seas el reposo Ya, ya me está agotando más de lo mal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmenderte a besos despacito Pirma las paredes de tu laberinto Y hacer del tu cuerpo todo manuscrito Despacito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus drogares favoritos Te amo en sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el culmines tu abierto despacito 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desmenderte a besos despacito Pirma las paredes de tu laberinto Y hacer del tu cuerpo todo manuscrito Despacito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarles a mi boca Tus drogares favoritos Favorito, favorito, baby Te amo en sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el culmines tu abierto Despacito 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 Gracias por ver el video.